Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el TACLA Argentina Estamos en el Acuario Daniels Vamos a hacer unas compritas Después vamos a ir a casa y vamos a hacer una review de todo lo que compremos Acompáñenos Por el tema del COVID se entra a dos personas y no vamos a poder grabar adentro Así que bueno, por lo menos estamos acá Vamos a ver qué conseguimos Y después vamos a hacer el videito y vamos a hacer la review Vamos a ver qué alimentos, seguramente voy a comprar unos alimentos para ir probando para los veteros Gracias 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 Bueno, ya salimos de Daniel con nuestra bolsita Ya tenemos nuestros productos para hacer la review Quiero agradecer a la gente de Daniel, siempre es muy buena onda Hace un calor terrible Ahora llego a casa y hago el video Perdón por el movimiento, pero bueno Estamos en la calle Y nada Gracias gente por ver el video hasta el final Vamos, vamos a ver que compramos Hola chicos, bueno, llegó el día Hoy vamos a hacer una review de 3 productos Tetra Chicos, 3 productos Tetra que no pueden faltar en tu casa Antes de empezar, los productos los pagué Así que esto no es una publicidad Tetra Son productos que yo uso siempre y me dan muy buen resultado Por eso los quiero mostrar Para todo el que recién empieza Y quiere mantener el agua con la calidad perfecta para poder meter a los peces directamente Siempre recomiendo estos Aquacei Aquacei de Tetra no es un anticloro Es anticloro, pero aparte elimina materiales pesados Elimina cloramidas Elimina amonía, un montón de cosas Es muy, muy bueno chicos Muy, muy bueno Cuando ustedes arman la pecera por primera vez Tengan carasho, peces tropicales, lo que sea Una tapita cada 38 litros Son 5 mililitros en 10 galones Es lo que dice la tasa Se lo voy a dejar por ahí, no sé si se ve bien Bueno, ahora le pongo una foto para que lo vean Bueno, esto es fundamental Es fundamental Hay distintos tamaños, sí? Y bueno Yo compré este chiquitito porque lo quería mostrar Obviamente cuando uno empieza a tomar experiencia Deja de usar a veces esto Pero muchas veces nos pasan cosas que se nos ponen crías Y no sabemos por qué Yo les voy a contar lo que me pasa a mí Les voy a dar mi experiencia Yo hace muchos años que crió peces Entonces yo no uso mucho esto, sí? Pero lo empecé a usar ahora, ¿por qué? Porque me di cuenta de algo Yo lo que hacía era reposar el agua Y la ponía en la pecera Con 24 horas el cloro se evapora Yo la dejo 48 Tengo el reservorio con el filtro, con todo ¿Sí? Pero qué pasa? Se evapora el cloro pero no los materiales pesados Entonces armo la pecera cría Nacen un montón de crías Y se mueren un montón de crías Entonces empecé a usar agua safe Y me di cuenta que Se empezaron a salvar un poco de crías Puede ser casualidad Puede ser que el agua esté con mejores condiciones Y el problema es Hagamos algo Probemos un dezole con agua safe Un dezole sin agua safe Veamos cómo evolucionan las crías Y ahí nos vamos a dar cuenta Es un producto muy bueno Es de Tetra Una marca alemana De toda la vida Después Algo fundamental que yo hago Yo le doy de comer Yo le doy de comer a las crías Microbusano de avena ¿Sí? Hasta los 20 días Y después le doy escama molida Le podemos dar escama molida Que tenga arriba del 45% de proteína ¿Sí? Cuando llegan a los dos meses Miren esto que sacó a Tetra Que buenísimo Este tiene la misma fórmula Que el Tetramin Que la escamita ¿Sí? Pero lo voy a acercar Lo máximo que me dé el zoom Se ve ahí, ¿no? Son bolitas Muy chiquitas Muy chiquitas Que los Betas de dos meses Lo pueden agarrar muy bien ¿Sí? Y si ven la etiqueta En la etiqueta Reza Que mirá que frase En la etiqueta Saqué la blanca Para que se vea mejor Dice que tiene 43% de proteína Entonces Esto va a venir comiendo Microbusano de avena Y ojuelas Que es el mismo Micromin ¿Sí? Y acá vamos a poder Una vez que nos hemos enfrascado Vamos a poder Empezar a dosificar Dos bolitas por comida ¿Está bien? Cuando llegamos a los cuatro meses Yo Yo lo que hago Es En vez de aumentar la dosis ¿Sí? De darle muchas más bolitas Porque ya los peces están más grandes ¿Qué hago? Cambio Estas bolitas Por Este producto de Tetra Que se llama Tetracolor Muchos me van a decir Ey, es para Discus Sí Yo ahora lo voy a mostrar Este producto Yo lo usé Desde El 99 2000 Más o menos Desde el 2000 2002 Hasta ahora ¿Sí? Fui usando otros productos Hubo una época Que no lo usé Pero bueno Lo empecé a usar de vuelta Y acá nos vamos a dar cuenta ¿Por qué? Hay que dar la misma dosis La misma dosis Dos bolitas Y no aumentar ¿Sí? Porque si ustedes ven acá Donde dice proteínas brutas Dice 47, algo No veo muy bien Pero ahí Casi 48% Entonces tiene muchas más proteínas Entonces Va a ir perfecto Y este Lo voy a abrir Está cerrado Al vacío Esto es lo que tiene Muy bueno de Tetrac Siempre Trae todo cerrado Yo lo que hago Es hacer un agujerito así Porque es más fácil Pasar acá Pero ahora Lo voy a abrir todo Para que ustedes puedan Ver Cómo es el granito ¿Sí? El grano De Tetracolor Es un poquito Más grande que este No sé si lo quieren comparar Obviamente Tiene Esta santina Por eso el color Hice rojo ¿Sí? Ahí está Y esto Ustedes lo pueden agarrar Así Queda pegadito Dos granitos La cantidad justa Dos granitos por pez Es buenísimo Bueno Quería hacer una pequeña review De los alimentos ¿Sí? Porque hay mucha gente que No puede conseguir Alimento vivo Y quiere alimentar a sus peces Con lo mejor Y darle Alimento comercial ¿Sí? Yo siempre lo que les digo es O sea No es necesario Que salgan corriendo A comprar Lo que yo les muestro ¿No? Si lo quieren comprar Cómprenlo Tranquilo Confiado Porque es una marca buena Lo que siempre tienen que ver Es que sea una marca buena Reconocida Y que tenga la proteína Alta ¿Sí? Entonces ¿Armamos la pecera? ¿Sí? Fundamental Tuf Aqua 6 Pruébenlo Pruébenlo Y después me cuentan Estoy está aspirando Chicos Hace un calor Haciendo con 32 grados Acazo a las 3 de la tarde Bueno Después de darle microbusano Y las ojuelitas Molidas Hasta los 2 meses Una vez que los enfrascamos Chao Tenemos este Micromin Vitamin Vitamin Minipel ¿Está bien? Que tiene 40 43% De proteína Y después de los 4 meses Cuando ya están un poco más grandes Hasta adultos Le pueden dar este ¿Sí? El tetracuador Quédense tranquilos Es para discus Yo se lo doy a las ventas Funciona perfectamente Tenía ganas de hacer este video Y mostrar comidas Porque hace mucho que no muestro comidas ¿Sí? Y nada Quería mostrarles Porque mucha gente me pregunta Che, ¿qué le da de comer? ¿Qué le da de comer? Bueno, yo les muestro Lo que les estoy dando comer Hoy ¿Sí? Y lo bueno es que pagué todo Pero igual Como son amigos Les voy a mostrar Fui a comprar acá Chicos Acá Eh Fuimos al acuario Daniel Este acuario Tiene casi 40 años 40 años en el mercado ¿Sí? Es un gran acuario Es un gran acuario Y bueno Y Y son amigos Entonces bueno Cada vez que voy a comprar Me hacen un descuento Está todo bien Pero no me pagaron Para que haga publicidad Así que Chicos de Daniel Podemos hacer, ¿eh? Una colaboración con el canal ¿Vamos? Ya somos 13.300 ¿Sí? No somos Dos o tres Vamos Vamos Bueno Ahora les voy a mostrar Como los betas Comen esta comida Vamos Acompáñenme Acá están las crías De los rojitos Que no están enfrascados Va, eh Ahí les tiro los mini pellets Fíjense Miren Es el bocado perfecto ¿Eh? Como entra en la boca Pin 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 Lo comen perfectamente No se peleen Chicos No se peleen Que hay para todos Bueno Ese es el mini pellet El de 43% Y acá hay un Casi de sobe Mirá Este macho Está galanteando A la hembra No te puedo creer Mirá 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 como abre Mirá como abre El chabón Eh loco Eh Y la hembra Lo sigue La hembra Está llena de huevo Bueno Mientras todos comen Mirá Hasta el macropodus Come Bueno Ese es el micro pellet ¿Sí? Ahí está Lo comen muy bien ¿Sí? Y Dándole dos por pececito Va a estar bien Ahora vamos con el tetracolor Bueno Estas son otras crías Del rojo Otro de sobe Vamos a tirar Algunos Granitos De tetracolor Y vamos a ver Cuál es la reacción Mirá Plingy Plingy Miren como están Los rojitos Eh Esta es la La FV2 De los Del proyecto RECO Vamos Vamos Ahí está Y esa es la hembra Red Dragon Bien Bueno Ahí lo comen Y ahora vamos a mostrarle Con estos adultos Que los adultos Lo toman mejor Porque obviamente Al ser Más grandes Vamos a ver Pip pip Plip Es No lo dejo caer Mirá Ahí está Ahí está Acá está El dragoncito El tetracolor Es buenísimo Se come fácil Lo van a comer Escupir Lo van a comer Escupir Pero lo termina comiendo Muy bueno Y al tener Esta santina Obviamente Resalta Todo el color rojo Eso es Muy Muy bueno Mirá Acá están Los otros Comiendo los Mini Pelle A pleno Y este Si El Que comienza El tetracolor Bueno Nada Esta es la comida Que le damos Chicos Es maravilloso Y nuestros peces Están sanos Fuertes Y con estos colores Que mucha gente Dice que les tiene Que dar sol Estos son colores Reales Chicos Esto es genética Solamente tiene luz Si Estos son los colores Reales de los peces Acá no da el sol Y bueno Y ahí está Bueno Esos son los alimentos Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si Ya saben Dejenme en los comentarios Que les parece Que alimento Les dan a ustedes Y si alguna vez Probaron alguno De estos alimentos Si Ya saben Apoyen este video Con su like Muchas gracias A todos por mirar Hasta el final Y si quieren Se pueden suscribir Y ser parte de esta familia Que si llegamos A 13.000 13.300 Vamos Así que nada Nos vemos En el próximo video Acá en el Metaclor Argentino Chau